Sí, la Policía Municipal de Nava pone a mi disposición a dos adolescentes por el delito de lesiones cometido en perjuicio de otro también menor de edad. Bueno, ahorita estamos en espera de que comparezca el ofendido junto con su padre o madre para presentar la denuncia formal y así como también para empezar a recabar las declaraciones. ¿Usted sabe qué tipo de lesiones? Hasta el momento no nos ha sido posible determinar qué tipo de lesiones, pues como les digo no se ha tenido al lesionado a la vista y bueno, aún y cuando fue internado en un centro hospitalario se tiene conocimiento que se le dio de alta ya. Bueno, fluctúa al parecer entre los 14 y los 16 años.